Entre el cielo y la tierra hay un espacio capaz de ser colonizado. Un lugar donde el espíritu de superación se alía con la ingeniería. Donde el deseo de tocar lo inalcanzable nos lleva a las cotas más altas de exigencia. Torre Espacio Diseñado por el prestigioso arquitecto Henry Cobb, Torre Espacio es uno de los rascacielos más innovadores de los últimos años. Partiendo de una base cuadrada evoluciona grácilmente sobre la directriz de la curva del coseno hacia un cilindro de sección ausada a modo de ojo. Una compleja estructura que ha requerido de materiales y modos de construcción nunca empleados hasta ahora. Partiendo de una base cuadrada Partiendo de una base cuadrada Un granito Tanto en las soluciones de ingeniería empleadas como en la rapidez de ejecución de la obra. Torre Espacio Un edificio orgánico, casi vivo, que surge de la tierra. Dotar de vida a lo inerte. Hacer movible lo inamovible. Torre Espacio Torre Espacio es hoy uno de los entornos de trabajo más vanguardistas y representativos de España. Un edificio donde la eficiencia inmobiliaria, la calidad, la tecnología y la comodidad se alían con la vanguardia y el diseño. Donde se prioriza el ahorro energético con una fachada activa y un novedoso sistema de climatización por techo frío, que le confiere un confort absoluto y máxima calidad ambiental. 27 ascensores inteligentes que alcanzan una velocidad de hasta 7 metros por segundo logran recorrer el edificio de un extremo a otro en tan solo 30 segundos. Los más avanzados sistemas de seguridad en términos de prevención de incendios y de controles de acceso. Torre Espacio Edificio diseñado para ofrecer un óptimo servicio a sus ocupantes. Dos vestíbulos de doble altura en las plantas 18 y 33 albergan restaurantes, cafeterías, zonas de esparcimiento y salas de reuniones. Además el edificio dispone de un moderno gimnasio altamente equipado. Y todo un mundo de servicios a disposición de sus inquilinos. Plazas de aparcamiento, conexión wifi en las áreas de descanso y servicios de conserjería. Torre Espacio Un icono de modernidad para una ciudad que mira al futuro. Un espectacular vínculo entre el cielo y la tierra. El sol en el futuro. Un espectacular vínculo. Tu stosas enfoades en las plantas 18 y 33 mil meeting o sea.